El legislador Raúl Pellegrini denuncia irregularidades que habrían afectado el resultado final en el escrutinio definitivo en la sección capital. Hubo una situación en la Junta Electoral que es un escándalo. Todos los fiscales tenían 10 votos para la lista que fue beneficiada con esto, y siendo que en el acta que vino junto con la urna, porque la urna no se abrió, el certificado que vino junto con la urna decía 18. Ahora, la suma de todos los votos da 283. Ahora, si usted le pone 18, ya son 291. Entonces lo que ha hecho directamente la Junta, la autoridad de la Junta, es adulterar el acta para que le encuadre los números. Han modificado el número total, han modificado los votos en blanco, han modificado los votos recurridos, han tachado, han firmado, han dicho, señores, esto es, la lista, compromiso por el pueblo, que llevaba en primer término a Enrique Pedicón y en segundo término a quien le habla, venía ganando, venía ganando, y en la última urna perdió simplemente por esto. El lunes nosotros estamos haciendo una presentación judicial, ya existe.